Es que lo que se vivió ayer fueron jornadas de mucha confusión con respecto a lo que ustedes recién contaban. Nos encontramos ahora en la calle San Martín, más precisamente al 400, entre lo que es Humberto Primo y La Rioja, para mostrarles primero cómo está el movimiento a esta hora. Hay que decir que la lluvia opacó un poco la gente que venía a hacer compras, las últimas compras navideñas, pero de igual manera hay un movimiento importante porque está lloviendo desde la madrugada. Y nos encontramos en el local donde se viralizó el video, que todo aparecía y a través de las redes sociales decían que un intento de saqueo, entre otras cosas. Bueno, la cuestión es que no pasó absolutamente nada que ver porque lo que sucedió es que la gente venía corriendo diciendo van a saquear, amenazando con algún hecho delictivo. Entonces la gente, los comerciantes empezaron a cerrar las persianas y en este preciso local lo que pasó es que no podían cerrar las persianas, entonces quedó a media hasta. Vamos a hablar con Rita, quien es la dueña de aquí del local. Bueno, para que me comente qué fue lo que pasó ayer. Buenos días. Sí, buenos días, sí. No, pasó de que había gente que estaba alborotada que decían saqueo, saqueo y nosotros de los nervios y el miedo quisimos bajar la persiana y bueno, la persiana se me trabó. Eso fue el problema y la desesperación, otro de cerrar y no se podía. La gente venía a ayudarme, todo, pero nunca pasó nada de malo, nunca un saqueo. ¿Los comerciantes lo estaban ayudando? Todos, todos, gracias a Dios, todos me dieron una mano a bajar la persiana porque parecía que iba a venir gente a meterse y a sacar cosas. Pero gracias a Dios no nos pasó eso, todo tranquilo, bajé la persiana, lo arreglé y bueno, todo tranquilo, gracias a Dios. Hoy, movimiento normal, abriste también de manera normal. Sí, normal, todo normal, trabajando normal, pidiéndole a Dios que venga gente y pare un poquito la lluvia. Hoy es re importante este día de Navidad. Hoy día es importante para nosotros, los comerciantes y bueno, y seguir adelante nomás, pero todo tranquilo, todo bien, ni un movimiento raro ha habido. ¿Cuál es el horario que hacen hoy? Vamos a ver hasta donde la gente haga movimiento y si no ya cerramos. Mañana también se abren. Sí, mañana también abrimos en un horario que entre 4 y 5 ya se corta todo, creo. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias a ustedes. Ahí está entonces la palabra de la dueña de este comercio donde quedó viralizado una situación extraña, bueno, pero que ya está aclarado que fue realmente lo que pasó. Le decíamos, a esta hora hay movimiento, las últimas compras, los comerciantes saben que es el día más importante del año en cuanto a las ventas, por eso esperan que venga un poquito más de gente. Vamos a ver qué pasa con la lluvia, si se va a mantener durante todo el día. En cuanto a lo que es seguridad, podemos decir que se mantiene también de igual, de igual manera que cuando concurrimos a este lugar, a la Petonal, a la San Martín. Así que bastante normal el día en este momento, que a pesar de la lluvia, las compras navideñas son muy importantes para todo el sector. Adelante ustedes. Gracias.